Hola Te llamo Para decirte que te amo Para decirte que me marcho Que ya no puedo darte amor Monster Edition Vol. 3 Perdona si te he despertado Y algo aceptado Que tu has jugado con mi amor Uswe DJ Producer El Salvador Eres divino, a mi me sabe mal Me sabe amargo de ser Yo soy quien explota Yo soy quien explota Yo soy quien explota Yo soy quien explota Una muchacha pobre Pero fresca como agua de lluvia Más bonita que un rayo de luna Y le enseñe a un joven bien Que era el amor que se me entrega todo Lo había visto solo en las novelas Nunca he deseado a mi amo a nadie tanto Como te quiero a ti tanto Yo soy DJ Pro Produce Te amo Y por siempre te amaré Los monstruos musicales te traen Monster Edition Vol. 3 Los monstruos musicales te traen Monster Edition Vol. 3 Para decirte que te amo, para decirte que me marcho, que ya no puedo darte amor Te llamo, perdona si te he despertado, o si acaso interrumpo, caricia es el que está a tu lado Y ya lo sé todo, que tú has jugado con mi amor, porque motivo de tu engaño, por eso tienes corazón Y ya lo sé todo, por eso mismo yo me doy, amor de tres es un problema, amor del bueno es entre dos Te llamo Hasta cerrar mi despedida, solo quería que tú supieras, que tú eras parte de mi vida Te llamo Perdona si te he despertado, o si acaso interrumpo, caricia es el que está a tu lado Y ya lo sé todo, que tú has jugado con mi amor, porque motivo de tu engaño, tal vez no tienes corazón Y ya lo sé todo, por eso mismo yo me doy, amor de tres es un problema, amor del bueno es entre dos Posuey DJ, producer, Monster Music, of your own Estoy tomando por olvidar Pero este vino a mi me sabe mal Me sabe amargo crecer Lo que le ha dado ese mal sabor Son mis lágrimas que en mi corazón caen Y se mezclan en un solo licor Con mis lágrimas yo quiero brindar Por tu ingrato, adiós Bebiendo lágrimas ¿Qué pasó? Soy yo Perdónala ahora Bebiendo lágrimas Te juro, es muy duro todavía sin ti Bebiendo lágrimas Y quiero saber ¿Qué haces ahí? Te re lejos de mi vida O es que no sabes Que por el peña te tengo buenas mentiras Por favor me llames a quien está ahora Tú sabes, muy bien que ya no estoy sola Ya tengo quien me quiera ahora Como esposa Como hubiera querido Como te lo he pedido En las buenas y en las malas Tú me habías prometido Me cansé de esperarte Es muy difícil amarte Pasando cada noche sin poder tocarte Ya no aguanto esto Ya anda me dejaste destrozada Ya te quedas en tu cama O antes no me en tu almohada Son mis lágrimas en mi copacá Y se mezclan en un solo licor Con mis lágrimas yo quiero brindar Cuidado Adiós Te pierdo Lágrimas Don't let me go I wanna know If there's a chance That I can see Oh, baby What kind of future That I need you now Hey, the day you're alive No quiero vivir Si no puedo tenerte Entiende de ver Ya no te extraño Ya no te necesito Te deseo buena suerte Adiós para siempre Adiós para siempre Búscanos en Facebook Como Monster Music Me quise hablarte Porque te quiero Estas ganas tremendas Que tengo de echar a volar Como esas gaviotas Que andan a lo lejos Y en mi hombro molida En silencio Te echaste a llorar Que me abrazaste Con tanta fuerza Que sentí que todo mi universo De amor eras tú Que lo que iba a buscar por el mundo Estaba en mis brazos Me sentí más feliz De los hombres Te besé los labios Y mirando el cielo Abrazado a ti Le di gracias a Dios Los ángeles lloran Hoy lo supe Al ver de tus ojos Caeré una lágrima De amor Y me puse a llorar También Y te pedí perdón Porque No es justo No es justo Porque de volar Haga llorar La luna piel Y me abrazaste Con tanta fuerza Y me puse Y me puse a llorar También Y te pedí perdón Y te pedí perdón El amor Y con tanta fuerza No había visto solo las novelas, pero un día llamó a su puerta y sin pensarlo se entregó Y así pasó, se llama mamá soltera, más bonita del planeta Por miedo a comentarios, por su pena se marchó Mamá soltera, no tengas pena, has dado vida, le hacías adiós Mamá soltera, no importa el mundo, ni lo que digan, si lo hiciste por amor Mamá soltera, ya bendecido, y contra quien sea, ahora ya son dos Ella era una muchacha pobre, pero rica de conciencia Y sus padres ya no quieren verla, dicen que los traicionó Sin pensar que ella fue engañada, por un hombre sin principios Pero que fue bendecida, por obra y gracia de Dios Mamá soltera, no tengas pena, has dado vida, le hacías adiós Mamá soltera, no importa el mundo, ni lo que digan, si lo hiciste por amor Mamá soltera, ya bendecido, y contra quien sea, ahora ya son dos Mamá soltera, no tengas pena Mamá soltera, no tengas pena Yo, que fueras tú, quien me quisiera, quien conmigo amaneciera en mis brazos Camine por su vida, tras mis ojos, la que ordena y manda en mi corazón Nadie a mi vida, porque fueras tú mi amada, y al despertar rayo de luz sobre mi cama Nunca he deseado a mi cama o a nadie tanto, como te quiero a ti tanto Nadie a mi vida, pero hoy ni me has mirado, y estoy a punto de morir enamorado Pero voy a guardar tu corazón, hasta que escuches mis llamados Que haría yo, que fueras tú, quien me extrañara, la que me llevará siempre en su mente La que me calmaré cuando estoy en tu mente, la que fuera para siempre mi mujer Nadie a mi vida, porque fueras tú mi amada, y al despertar rayo de luz sobre mi cama Nunca he deseado a mi cama o a nadie tanto, como te quiero a ti tanto Nadie a mi vida, pero hoy ni me has mirado, y estoy a punto de morir enamorado Pero voy a guardar tu corazón, hasta que escuches mis llamados Josué DJ Producer La esperanza de que vuelvas, nunca nunca volveré Y ya casi mi vida, se me escapa desde ayer Añorando aquellas noches, de ternura y de placer Donde quiera que te encuentres, piensa que Te esperaré a mi paz, el cielo abrime, si es porque Te amo, y por siempre te amaré Te soñaré, y en mis sueños siempre siempre te diré Que te amo, y por siempre te amaré La esperanza de que vuelvas, nunca nunca volveré Y ya casi mi vida, se me escapa desde ayer Añorando aquellas noches, de ternura y de placer Donde quiera que te encuentres, piensa que Te esperaré a mi paz, el cielo abrime, si es porque Te amo, y por siempre te amaré Te soñaré, y en mis sueños siempre siempre te diré Que te amo, y por siempre te amaré José DJ Produce Mezclando Cada noche sueño contigo, contigo Sé que aún existes, amaré Sé que aún existes, amaré Siempre en la distancia, podremos amarnos Sí, sigues en mis sueños, amaré Sí, sigues en mis sueños, amaré Si, sigues en donde tú estés, yo te llevo en el alma Mi alma te seguirá El amor nos llega, y nunca nos deja Sigue siendo dulce, sigue siendo dulce, mi ser No pude olvidarte, dejarte, amarte Siempre extrañaré Siempre extrañaré tu querer Tú, yo, eterna pasión Siempre habrá Siempre habrá la esperanza, amor 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 Yo sé bien que en mi alma estás Tú, yo, eterna canción Yo te llevo en el alma Mi alma te seguirá Yo soy DJ, Producer, Monster Music Tú, yo, yardo